Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola Un especial abrazo a todas las mamás Exactamente, un abrazo lindo, fraterno para todas esas reinas del hogar Ahora tú, de Nietzsche Sí Qué lindo año, celebrando La última, esa Muy bien, y para todas las mamis que nos ven en casa de verdad, un abrazo fraterno, cariñoso la mamá boliviana que es tan trabajadora la mamá boliviana que a veces entrega más de lo que debería entregar no solo a su casa, en el trabajo multifacética las admiramos muchísimo de todo corazón, muchísimas gracias por todo y en especial a mi mami también mami le dice, te quiero mucho Realmente son una inspiración para nosotras gracias, gracias por su amor gracias por sus sonrisas, por enseñarnos a través de su amor incondicional, por supuesto tantos ejemplos, tantos valores gracias mamás bolivianas Estamos muy felices de celebrar este día, mi querida Chalita ¿Quieres decir algo a las mamás? Yo quiero decir algo, lindas palabras las que lanzan solo me quiere decir felicidades a todas las madres y en especial a la mía que es una mujer luchadora Qué lindo que valores hacía tu mamá Seguramente ella saca adelante día a día a la familia desde que eras chico entregaba todo lo daba absolutamente todo en su vida para sus hijos para su casa por eso le dice luchadora, ¿no? No, no no, en serio luchadora se agarra trancasos en el multifuncional del alto compadre con otras mujeres ¡Papá! Increíble mi mamá en serio Ay, Chalita ¿Sabes qué? No viene al caso siempre tú Se supone que hoy tenemos que homenajear a nuestras mamás que son el pilar fundamental de nuestras familias No, ¿cómo que el pilar de Nietzsche? A ver, si fuera el pilar cada construcción, edificio de la ciudad tendría pues una mamá en cada esquina ¿no ve? para que sostenga semejante estructura Chalita No entiendo Hermano, ¿de qué se refiere a que sin ella las familias no tendrían estabilidad? Sí Ya que ellas te transmiten el amor verdadero con la verdad Chalita, con la verdad O sea, con la verdad Sí O sea, las mamás no mienten Claro que no Las mamás siempre dicen la verdad y en tu cara, como tú dirías Yo les comento que en mi caso mi mamá es mentirosa ¿Cómo que es mentirosa? Tengo que decirlo Las mamás son amorosas Siempre hablan con la verdad, Chalita Es difícil creer que tu mamá No, no Sea mentirosita ¿Por qué dices eso, Chalita? No, es mentirosa, hermano ¿Por qué? En serio Una vez me ha dicho Chalita, no juegues en las gradas Te vas a caer de cabeza Es una mentira, chicos ¿Por qué? De espalda me he caído Ah, más bien y no de cabeza, digamos Pero bueno, contigo no hay remedio Sí, yo creo que de cabeza se ha caído, Chalita Sí, ¿no? De chiquito Totalmente ¿Saben qué? Aprovechemos este momento ¿Qué les parece para dar un pequeño poema? ¡Oh! ¿Todos? Yo me lanzo ¿Cómo en la escuela? ¿Cómo en la escuela? Me voy a lanzar Bien cerquita del micrófono Conciencia mía Atención, a ver Vamos con este Todas las mañanas sueño al despertar Que del cielo un ángel me viene a besar Al abrir los ojos miro dónde está Y en ese mismo sitio veo a mi mamá ¡Ah! ¡Wow! ¡Frijol, frijol! Vegetal, música, mamá Oye, viniste inspirado Inspirado Maestro, cachetón ¡Qué lindo! Oye, viniste inspirado Y no como yo que vine transpirado Hermano Todo el niño trabajando ¡Ay, gracias! Ahora, me toca ¿Te toca? Yo también, sí Por favor, vamos Pero te voy a presentar como la escuelita Muy bien Claro, como la alumna, ¿no? Ya Ay, la escuelita me viene en unos recuerdos ¡Destrés! ¡Ay, no! Cierto Ya, ya me estoy acordando La escuelita ¡Qué lindo! ¡Presento! Con la poesía Del Día de las Madres De Nietzsche Adelante, alumna Gracias ¡Qué lindo! Mi madre me dio la vida Me dio su amor Y yo solo pago con mi corazón Ella es muy linda Ella es mi madre Ella es la estrella Que mi camino abre ¡Bien! ¡Qué lindo! Bien, de Nietzsche Espectacular, amiga Cuando sea grande Quiero ser como vos Cualquier cosa de vos ¿Qué pasa? Estaba bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está cachetón ¿Qué pasa? Estaba bonito el mío No hay feo No hay feo Pero ¿quién te entiende, Chalita? Hace un momento me decías Que te gustaba más mi poesía Me halagas Y ahora me pisas ¿Quieres escuchar el tuyo? Ah, ¿en serio? Sí, por favor A ver, el tuyo A ver si eres tan bueno para juzgar Haz una poesía, ¿sabes qué? Con la palabra Madre, hay una sola A ver, random O sea, ¿quieres que diga Madre, hay una sola? No, o sea, dentro de tu poesía Que esté la palabra Y el concepto de madre Hay una sola ¿Te parece? Está bien A ver, po Ya, po Porque miedo y plata Nunca he tenido, compadre Así que lo voy a hacer Presentame, Nietzsche Muy bien Yo te presento Buenas noches, damas y caballeros El alumno De este colegio Que ya repite Este curso Más de tres años Ah, eh Gracias, gracias Mil disculpas No, no, no digas verdades De Nietzsche Pero te estoy presentando Pues, Chalita Dígase real, pues Es la verdad Tú me has dicho Y es la verdad También que he hecho sema Pero no fue así De Nietzsche Sí, sigamos Con ustedes Nos va a deleitar Con la poesía Madre, hay una sola Eso Bienvenido Gracias, aplausos Mi mamá me mandó a la cocina Por dos gaseosas Y al abrir el refrigerador Solo encontré una Y le dije Madre, hay una sola No, ¿una sola qué? Una sola gaseosa, hermano Ay, señor Malazo Sabe que, Charita No se puede contigo Realmente Pero hoy queremos celebrar A la persona que nos cuida Que nos protege Que nos ama Y que nos hace sentir queridos Recuerden que no todos Los superhéroes Están en capa Y tu mamá Eres una heroína Y no necesitas esa capa Gracias ¡Bravo! Feliz Día de la Madre A todas las Madres de Nietzsche ¿Me la puedo robar un ratito A Mimis? Por favor, tráela Mimis, te robaré un ratito ¡Vamos! Por el Día de la Madre Dos abrazos Dos abrazos Casi, ay, ay, ay Casi me voy con accidente Por aquí Vente, Mimisita Aprovechamos para besarte Otra vez Te quiero como una madre Te quiero como una madre Pero igual El Día de la Madre Como futura gana Gracias por todo Y tú, mi ejemplo Mil felicidades No sabes la admiración De ese accidente De todos los días Pobre Joyita, ¿no? Un hijo más ha conseguido Joyita Igual para Joyita ¿Comenzamos, les parece? ¡Vamos con todo! Adelante Atentos Tres Dos Uno Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí en Vivo Nicolás es una mujer de 45 años Sufre de artritis reumatoide La enfermedad La tiene postrada En una cama Hace más de tres años Sin poder moverse Con normalidad Sufre y se desespera Al saber Que está en ese estado Como un dolor En todo el cuerpo Me estaba comentando Su hija No, todo el cuerpo Pía, cabeza Mis manos Mis pies, rodillas, columna No puedo salir ¿Y las manitos? Las manitos igual Están torcidas No puede solitar Están totalmente deformados ¿No? ¿Y los pies? Los pies igual están ¿Igual deformados? Un tremendo dolor ahí ¿Está con calmantes? Estoy con calmantes Me necesitaron Los médicos también Pero tiene que estar Todos los días Con los calmantes Todos los días Cuenta que al principio Se hizo hacer el tratamiento Con un médico general Pero al parecer Los medicamentos No fueron los adecuados Esto empeoró la enfermedad A tiempo también Llevaron Pero otro No me hicieron Tratamiento Y por causa de eso Se avanzó Según algunos médicos A los que consultaron Los hijos de Nicolasa Aseguran que la enfermedad Se puede controlar Con un tratamiento Verificado Por un especialista Para esto Se necesita dinero Algo Con lo que no cuentan Queremos mostrar Cómo están tan dañados También los pies Y las manitos De la mamá ¿Podemos ver? Sí ¿Ya? Por favor No puede moverse Entonces yo sí o sí Tengo que mover Su sabanita Y tienen que ser Cosas ligeritas Para poder mostrar Ante cámaras Los huecitos No puede mover Está del lado No puede estar Siempre ahí Por eso Cada vez que Cuando está en esa posición Le tengo que friccionar Por las noches Ahí están Las manitos De la mamá ¿No? Sí Aquí Cuando se pone Realmente mal Cuando ya no puede mover Entonces su huesito Se les da vuelta Hacia atrás Y no puede ni agarrar Nada Y se le pone Bien hinchado Las manitos Y cosa que ya No tampoco Justo en las noches Sí o sí Le tengo que friccionar Para que se le baje La hinchación Nicolasa tiene dos hijas Una de 21 años Que ya no vive En la misma casa Que ellos Y la otra De 23 años Quien es la que se ocupa De atender Y cuidar Las necesidades De mamá Mi hermana me ayuda No siempre mucho Pero yo siempre Soy aquí 24-7 Tengo que salir Aquí en la mañana Tengo que dejárselo Teisito O algo Para que tome Bebidas O algo Te doy gracias Por darme mi vida Y así mismo Por cuidarme Por todo Por todo Por todos los sabios consejos Que tú me has Te doy gracias Y te quiero mucho Te quiero Te quiero Te quiero mucho Un montón Te aprecio mucho Mucho Nicolasa tiene fe en Dios Su esperanza Está en él Para que pueda levantarse De esa cama Y logre sanarse De esta enfermedad Es Dios Quien le está dando La fortaleza ¿No? Él me da Él me da Paz Usted ora a él Todos los días Sí Oro yo ¿Qué le dice En sus oraciones? Lo pido al Señor Que tenga misericordia De mí De mi familia Y que le cure De esta enfermedad Sí Que haga su voluntad Y me pinta Con mi salud Eso lo pido Yo me imagino Que el corazón De esta mamá Debe estar Con mucho dolor ¿No es cierto? Porque evidentemente No está pudiendo Ayudar a sus hijas Sus hijas son jovencitas Una ya no vive con ella Pero la tenemos aquí A Jocelyn Hualpa Para que nos pueda hablar Ella ya nos ha contado algo Que hace casi tres años Que la mamá Está postrada en cama ¿Verdad? Sí Hace tres ¿Con dolor? Con mucho Mucho dolor Porque en las noches Es donde más sufre Porque yo igualmente Me tengo que amanecer Para estar ahí Atenta Pendiente Porque a veces Siempre necesita fricción Entonces yo ahí Todas las noches Igualmente Jocelyn Tu mamá está en cama Todo el día Porque hemos visto Que el rostro Se le hincha Tú nos decías Por la medicación Pero su cuerpito Está debilitado Sí Realmente Porque el doctor Me dijo Que sí o sí Necesita alimentación Y sí o sí Tiene que hacer Con un nutricionista O algo Para hacerse Tanto con fisioterapeuta Para hacerle movimientos Porque así Estar en cama Se les puede hacer Y llagas Y entonces Por eso yo En las noches Le empiezo a funcionar No se levanta para nada No se levanta para nada Bueno Yo creo que Necesitamos En este momento Exhortar a la gente A su solidaridad Porque es una mamá Súper joven Tiene 45 años De edad Ella Lo que tengo entendido Jocelyn Por lo que estoy leyendo Es que al principio Tuvo un Mal asesoramiento médico Le dieron medicamentos Que no le apoyaron Todo lo contrario Empeoró su situación Y ahora necesitas Un trabajo Como que multisectorial Un nutricionista Un nutricionista Una nueva valoración médica Y eso es Eso es platita ¿Cuánto más o menos Estás necesitando ahora? La verdad Exactamente No lo sé ¿Por qué? Porque esta Es tratamiento Tras tratamiento Entonces va Que acaba Su tratamiento Entonces tienen que Hacer la valoración Otra vez Si la artritis Vuelve a reactivarse Esto no tiene cura Pero sí se puede controlar Vamos a pedir por favor Poner el código QR Para que podamos colaborar A medida que se desarrolla La entrevista Usted puede tomarle Una fotografía Ahí está Siempre confiamos En ustedes Sabemos que más Que nunca Hoy en el día De la madre Usted Tal vez como madre De familia Como padre de familia Entiende La situación Que está atravesando Esta familia Y vamos a colaborar Para que podamos Ayudar a esta mamá A que siga adelante Porque es muy joven Y puede tener Un tratamiento De control ¿Qué es lo que les han dicho Los médicos? Bueno exactamente Nos dijo Con fisioterapia Ya puede Por lo menos A movilizarse Pero va Va a tener Un largo tiempo Un proceso Grande Que Porque son muchos años Que no es recientemente O sea Solo son tres años Enpostrado en cama Porque es más anterior Que ya no podía Estaba en silla de ruedas Y poco a poco Con el tratamiento Que se hacía No nos ha alcanzado ¿A qué se dedicaba Tu mamá? Hacía de todo Hacía de todo Hasta tejidos O sea Había modos De tratar De llegar Económicamente Con algo a casa Bueno Acabo de revisar El QR A nombre De tuyo Jocelyn Lisbeth Hualpa Pasa Confirmado No hay otra cuenta No hay otra persona No hay un apoderador No hay otro medio No hay nada Por redes Es tan solo Para Jocelyn Lisbeth Hualpa Pasa En este momento Que está tratando De ayudar a su mami A salir adelante Una mamá Súper joven 45 años De edad Que tiene muchísimo Pero tiene guaguas Tiene sus hijas Y necesita salir adelante Contame una cosita Cuando han hablado Con el médico Que tanta esperanza Le dan de la movilidad Depende mucho De la fisioterapia Y la alimentación Lo sé Pero que tanto Podría llegar a mejorar Como para poder trabajar O poder hacer Algún tipo de actividad física Mayormente Lo que nos dijo Es para movilizarse ¿Por qué? Porque son varios años Que se ha tratado mal No ha sido con ayuda correcta Entonces Solo va a poder movilizarse Si es posible Puede ser Más allá Pero con el tiempo Se va a saber Bueno Nos queda el tiempo Muy cortito Vamos a hacer Un pequeño paréntesis De hecho Jocelyn se va a quedar Con nosotros Durante todo el programa Porque tenemos este objetivo Y ya lo saben Prácticamente nunca Hemos fallado Prácticamente nunca Y no por nosotros Por la gente Que es súper solidaria Por nuestra audiencia Que de antemano agradecemos ¿Les parece? Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Jocelyn se queda con nosotros El cuero va a estar Lo vamos a estar pasando Durante todo el programa Y vamos a continuar Con esta entrevista En instantes Nada más Así que De antemano Lo digo nuevamente Muchísimas gracias Esta familia Necesita de nuestra ayuda Para la próxima semana Se están anunciando bloqueos De los transportistas También en el nivel económico mundial Muy buenas noches Miriam Un saludo aquí en vivo En Bolivisión Efectivamente Lo que señalamos Es que Como dijo el presidente Luis Alc Muchos países Muchos países También están pasando dificultades Si me permiten Este cuadro Muestro los costos De logística Que en Diciembre de 2023 Estaban cercanos A los mil 500 dólares Por un Contenador De 40 pies Y subió Un 98% Trepando De más o menos De mil 400 Mil 500 dólares A tres mil 900 dólares Luego bajó A dos mil 700 Pero otra vez Volvió a subir Estas últimas semanas Y está en Cuatro mil 75 Es decir Que muchos De los precios Que vemos Afuera Aumentar Por los costos De logística También Se van transmitiendo A la economía Y eso Es lo que llamamos Los economistas La inflación Importada Entonces Los analistas Del país Y algunos otros Nunca te hablan De esos Elementos Por ejemplo Señalarte El precio Del arroz En Argentina Está en este nivel Alto Está subiendo También en Brasil En otros países En Bolivia Ha subido Pero Se encuentra Todavía controlado Tenemos un Precio En Bolivia De 10.6 El kilogramo Cuando en otros Países Estamos dando Los 17 Bolivianos O los 11 Bolivianos Mucho mayor Al que tenemos Aquí adentro Y si me permites Una más Los detergentes También aumentan En otros países El costo Aquí en Bolivia Lo tenemos Controlado En otras economías Sigue aumentando El precio De los detergentes ¿Por qué los pongo? En consideración Para toda la Teoridad de audiencia De Bolivisión Porque Tiene que conocer La población De que hay Inflación Afuera ¿Qué? Porque nosotros No Hemos En varias décadas Vamos a decir Siglos No hemos industrializado La economía Dependemos Muchos de los productos Importados De ahí viene La importancia De sustituir Importaciones Y ahí está La importancia Del planteamiento Que hace el presidente Luis Arce De que tenemos Rápidamente Que hacerlo Porque es la solución Correcta A ver Estamos hablando De una inflación Mundial Del 5,3% En comparación Con nuestra propia Inflación Que llega Hasta el 1,31% Esta inflación Que usted dice La inflación Importada Igual está generando Una subida De precios A nivel internacional Lo que nos estaría Afectando Sin embargo Se han estado Escuchando voces Que hablan Hay crisis 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 Y constantemente Dicen que Bolivia Está en crisis Crisis ¿Qué hacemos Con estas voces Que dicen que hay crisis Y cuando evidentemente Al parecer Lo que están queriendo Es buscar Que el gobierno Adopte medidas Mucho más radicales Para bajar Esa inflación Bueno La inflación En Bolivia Está a 1,31% Es la más baja Al mes de abril De toda la región Si Se refiere A bajar Más la inflación O tener La inflación Más baja De Sudamérica Lo que Hay que señalar Con mucha precisión Miriam Es que El presidente Se ha referido A que Hay un espacio Un escenario De baja liquidez En divisas Pero todo tiene Una explicación La crisis climática Ha provocado Que Haya un espacio De 45 a 50 Días De atraso De la cosecha Del grano De soya Y de otros Cultivos ¿Qué ha provocado Esto? Ha provocado En el caso De la soya Que lo que teníamos Que recaudar Y obtener En divisas El mes De marzo Y parte De abril Se haya trasladado 50 días A mitad Del mes De mayo Y parte De junio Entonces A esa Carencia Temporal Y también De baja liquidez En divisas Se ha referido El presidente Que hemos Atravesado Hemos venido Atravesando Un periodo Complicado Difícil Pero que ahora Por lo que te estoy Comentando Van a Moderarse Por la llegada De divisas Señalar también Que los productores Azucareros Van a poder exportar Más etanol Más azúcar De la misma manera Lo están Haciendo Los productores De cárnicos Que inclusive Nos están Pidiendo Más espacio Para poder Enviar Sus productos Y Tenemos La oportunidad De que Productos Derivados De la soya Como Aceite Comestible Como también La torta De soya Pueden ser Exportados Y estos recursos Van a llegar Incluso hasta el mes De diciembre ¿Por qué? Porque ahora Ya comienza Todo el proceso Industrial Y de venta También al exterior De este tipo De productos Lo que configura Un alivio En el tema De llegada De divisas A la economía Sabemos que el dólar Es moneda internacional De intercambio ¿No es cierto? El dólar No es otra moneda Pero sin embargo Ustedes están mencionando La posibilidad De que se pueda hacer Lo mismo con yuanes Y con reales Pero realmente Negocios Para los exportadores ¿Van a poder hacer Con yuanes y reales? Se va a poder lograr En la medida También que vayamos Haciendo Sinergia Con estos países Explicando La importancia De utilizar Esas monedas El yuan Y el real Porque Obviamente Si los importadores De productos Bolivianos En China No te pagan En yuanes Te pagan Digamos En dólares Obviamente Que no se va A fortalecer El uso Del yuan Justamente Por eso En esta semana Se están reuniendo El Banco Unión Con varios Importadores Chinos También Exportadores Bolivianos Importadores Chinos Importadores Bolivianos Para Afinar Este mecanismo Del uso Del yuan Y eso Es extremadamente Importante Está también El embajador De China Ayudando Y generando Una suerte De sinergia Para lograr Que todos Estos actores Puedan Perfeccionar Este mecanismo Del uso Del yuan De la misma Manera El real Porque tenemos Un comercio Muy Nutrido Con Brasil También Puede ser Utilizado Y esto Lo podemos Aprovechar Con la llegada Del presidente Lula Aquí a Bolivia Entiendo En el mes De julio Donde Podríamos Afinar El mecanismo Del uso Del real Con el boliviano Aquí Tendría que haber Una apertura De todos Los bancos De todas Las instituciones Financieras En nuestro país Que no No hacen Intercambio Ni con yuanes Ni con reales Ministro ¿Qué va a pasar Con ese aspecto? Van a hablar Con ASFI A SOBAN ¿Cuál es la idea Para que haya esa apertura Y poder utilizar Otras monedas? Bueno No Nadie Se puede obligar A utilizar Otros medios De pago Pero ya el Banco Unión Tiene la cuenta Con el ACBC El banco más grande Comercial del mundo Y también ya lo tiene El Banco Central Entonces Iniciaremos pues O hemos iniciado Con el Banco Unión Continuaremos Con el Banco Central Y si algún banco Le interesa Utilizar este tipo De mecanismo Para su comercio exterior Pues también Están abiertas Las puertas Para ver Los mecanismos Que pueda utilizar Esta moneda Para sus clientes En el comercio exterior Ministro ¿Dónde están los dólares? ¿Qué le podemos decir A la población? Por lo menos Que la población sepa ¿Dónde están los dólares? Porque físicamente No están en nuestro país Hay escasez Por eso de la divisa ¿Dónde podrían estar Estos billetes verdes? Lo que tiene que saber La población Es que Los bancos comerciales Tienen recursos Para tener El comercio exterior Las importaciones Llamamos los dólares Que están afuera Y también Tienen dólares Adentro de la economía ¿No? Incluso en físico ¿No? Por varias semanas El Banco Central Les ha ido dotando De El efectivo En físico Y que Lo utilizan Justamente Para satisfacer Todas estas Actividades Pero yo quisiera Hacerte notar Estimada Miriam Que El Banco Central A la fecha Ya ha Capturado 60 millones de dólares Obviamente Algún analista Ahí medio Trasnochado Dice No Pero no Están perdiendo La perspectiva De Las dimensiones Lo que hay que Establecer Es que Los bancos Satisfacen Una porción Importante De esto Pero también Hay otros mecanismos Por los cuales Ahí el Banco Central Puede ayudar Justamente Ha capturado Esta cantidad Se ha dado Una meta De tener 100 millones De dólares Capturados Hasta el mes De agosto No hay que olvidarnos Que este mecanismo Ha comenzado En marzo Ya tener 60 millones A mediados O a terminar Y el mes de mayo Es algo importante Hay que continuar Con esto Y ahí Están los dólares Los bancos Tienen como 453 millones De divisas Para utilizarlas Y repartirlas Al público Nosotros Como Banco Central Hemos ido dotando Aproximadamente Como una cosa De Dos a cuatro millones De dólares Dependiendo De las semanas Al sistema financiero Entonces Imagínate Los bancos Con 10 millones O 15 millones Tienen los recursos Como para Ir satisfaciendo Ciertos requerimientos Del público De la población Solo lamentablemente No lo hacen Ministro Sí, lamentablemente No lo están haciendo Y ahí hay un gran problema Están generando Están generando Mayor incertidumbre En la población Estamos hablando De los bancos ¿Verdad? Los bancos privados En nuestro país Usted es la segunda persona Que nos indica Que tienen más de 400 millones De dólares Pero Cuando uno va a pedir Apenas uno consigue 100 dólares Quizás En otros bancos 200 dólares Y ahí está el problema Le agradezco mucho Por haber hablado Con nosotros Ministro Vamos a seguir Hablando de esta temática En los siguientes días Muchas gracias Que le vaya muy bien Yo soy el agradecido Y tomen en cuenta Que el gobierno nacional Ha sancionado Aquellos bancos Que han incumplido El uso de la banda Del 5-10% Siempre vamos